Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Los fanáticos del famoso actor Engin Akiurek y de la popular actriz Esla Turko lo estaban encantados con la noticia que esperaban ansiosamente. Cuando se anunció que el dúo estaría junto en la nueva temporada, las redes sociales y el mundo de las revistas de repente se activaron. El reencuentro de Engin Akiurek y Esla Turko lo, quienes han estado involucrados en diferentes proyectos en la pantalla durante años y tienen un lugar especial en los corazones de sus fans, entusiasmó al público. El dúo ya había participado juntos en proyectos exitosos y le dio al público momentos inolvidables. Con el anuncio, se comenzaron a esperar con ansias detalles sobre el nuevo proyecto del dúo. Cuestiones como en qué tipo de producción participarán, sus personajes y su historia aumentaron la curiosidad de los espectadores. Se compartieron miles de publicaciones en las redes sociales sobre la unión de Engin Akiurek y Esla Turko lo. Los fanáticos expresaron su felicidad de que el dúo volviera a estar juntos en la pantalla y compartieron su creencia de que el proyecto sería un éxito. El mundo de las revistas también se centró en esta apasionante noticia en detalle. Las especulaciones sobre el nuevo proyecto del dúo atrajeron la atención de los medios y del público. Sin embargo, los detalles siguen sin estar claros ya que no se hizo ninguna declaración oficial. El hecho de que Engin Akiurek y Esla Turko lo se unan en la nueva temporada entusiasmó al público y aumentó sus expectativas. El hecho de que el dúo volviera a aparecer juntos en la pantalla presagió el comienzo de un nuevo proyecto e hizo que sus fans esperaran con impaciencia. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.